Bueno, pues me complace presentar al siguiente ponente. ¿Tienes la presentación? Un segundito. ¿Cuál es? No, no, no. Venga. Bueno, pues me complace presentar al siguiente ponente. Tenemos con nosotros a Jorge Peña, Dorao, ingeniero industrial, director de calidad de maderas de yodio. Jorge nos va a hablar de los tableros contrachapados, perdón, tableros contrachapados, laudioform, car, laudioplay, aplicaciones de uso estructural y productos sostenibles. Cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por haber sido invitado. Y bueno, ya os ha dicho el título y quién soy. Bueno. Bueno, nos encontramos en el Valle de Ayala, pertenecemos a Yodio, estamos a 20 kilómetros de Bilbao, somos casi de Bilbao, pero somos alaveses. Bueno, el caso es que estamos bien situados, tenemos a 20 kilómetros el puerto de Bilbao y a 130 kilómetros, pues tenemos la frontera con Francia. Un poco hacia en la historia, maderas de yodio, pues llevan el mundo del desenrollo más de 65 años y esto es una foto de los años 80, cómo estaban maderas de yodio en el pasado. Inicialmente, se traía madera dura de Guinea Ecuatorial y venía por barco y por tren. Ahí veis cómo estaba antes. En el año 2006, hubo una inversión de 16 millones de euros y nos sacaron de lo que es el centro de la población de yodio a las afueras. Disponemos de 44.000 metros cuadrados y de los cuales 19.500 metros cuadrados pues son construidos. Hace poco, bueno, hemos tenido una actualización de marca tantos años en el mercado, pues bueno, y tenemos una nueva imagen corporativa y esto ya es un poco el presente. Hablando un poco del pino, nosotros somos los únicos fabricantes europeos de pino radiata. La mayoría del pino radiata en España pues está en la parte norte del país. Lo que es en el mundo, pues la mayor parte, el 80% está en Chile y Nueva Zelanda. Y luego, pues hay plantaciones que originalmente eran de California, pero también hay en Australia y en Sudáfrica. Maderas de yodio se suministra del pino a 100 kilómetros alrededor de la fábrica. Luego, disponemos de 180.000 hectáreas y todos los bosques son gestionados sosteniblemente. Para ello tenemos los marcados PEF y el FSC. Con estos marcados queremos transmitir al cliente pues que los bosques han sido gestionados sosteniblemente. Bueno, el contrachapado, plywood en inglés, voy a hablar un poco de cuál es el sistema de fabricación. Entonces, la chapa se desenrolla al girar una troza de tronco alrededor de... y se genera una chapa entre 2 y 3 milímetros de espesor. Las chapas son juntadas y cosidas en ángulo recto y las chapas son encoladas en más direcciones hasta hacer el espesor del tablero. Aquí vemos lo que es el desenrollo, la sabana, en el torno, luego son cosidas, en este caso es en ángulo recto, y se forman los paquetes y los tableros hasta... y luego son prensados en caliente. Tenemos dos familias, uno es el audiopli, que es el tablero desnudo con distintos grados de acabado. El PLI 4 está sin calibrar ni lijar, el PLI 3 es calibrado y lijado, y el PLI 2 es calibrado, lijado y reparado. Y la otra familia es el audio for car, que la única diferencia entre ellos es que el audio car es antideslizante. Y con este papel fenólico lo que mejoramos es la protección contra la humedad. respecto al audio PLI. Las características básicas es que tiene estabilidad dimensional, porque lo que ya se ha comentado antes, pues el sentido longitudinal y transversal, es ligero, es madera blanda, entonces tiene una densidad de 550 kilogramos por metro cúbico y es moldeable. Los tableros que son delgados pues son fácilmente moldeables para coger la medida del bastidor. Tiene óptimas prestaciones mecánicas, sobre todo en flexión, es fácilmente mecanizable, taladrable, con clavos y atornillado. Y pueden ser reutilizados hasta su fin de vida e incinerados para obtención de energía. Las aplicaciones del audio PLI son diversas, desde embalaje, sirve para construcción, proteger las zonas de construcción, vallas publicitarias, también para revestimiento de furgonetas y gran parte de la producción pues se hacen paneles sándwiches. Y esto es que por buen aislamiento térmico y sobre todo pues para el mundo de la industria del transporte. Del audio Ford pues se pueden hacer encofrados de muro vertical, encofrados horizontales y también encofrados curvos, túneles y puentes sobre el número de puestas que tiene el audio Ford pueden ser cinco o diez posturas siempre y cuando se sigan en un manual de buenas prácticas que muchas veces que en construcción pues por los tiempos son difíciles de mantener. Para eso en la página web tenéis el manual de buenas prácticas en el que bueno, si se hacen uso, si se hacen caso de ellos pues vamos a tener más rendimiento del tablero y mejores acabados. Una parte de la audio Ford es la misma producción o sea, pero parte, muy pequeña parte de la producción es el audio car. Pues sirven pues para hacer escenarios, baldas, revestir furgonetas, vehículos industriales, las certificaciones, un poco ya comentado antes la de sostenibilidad forestal, tenemos todos los productos de la construcción deben estar acorde al reglamento de los productos de la construcción, un real decreto de la Unión Europea. Por eso tenemos el marcado CE y es obligación del fabricante pues dar la declaración de prestaciones del producto. En ello pues se hace hincapié pues de la clase de uso, el, quién es el fabricante y las especificaciones de obligado cumplimiento que debe tener el cliente. Especificaciones físicas, mecánicas y por otra parte este mismo real decreto pues habla de la, en el punto en la Next Show 1 y en el punto 3 y en el punto 7 se habla de la, del medio ambiente como todos los productos de la construcción deben de tener el menor impacto ambiental o intentar llevar el mínimo impacto medio ambiental en el análisis de ciclo de vida. También en el punto 7 pues habla de la, los recursos naturales que deben ser se debe intentar minimizar los recursos naturales e intentar que dar al cliente la declaración ambiental de producto. Tenemos los sellos de calidad ITIM y el BFU de la norma DIN 68705 para el mercado alemán. Somos, tenemos certificación de producto y somos evaluados del sistema de calidad. Somos 114 de trabajadores fabricamos en torno de 40.000 metros cúbicos exportamos el 80% de la fabricación del tablero nos salen los rollizos cilíndricos astilla y corteza. Facturamos más de 20 millones de euros y el mix de producción que nos da la fábrica es un poco más del producto Formcar del Audiopli 50 un poco pasado del Ford y la productividad que tenemos en planta es de 2 metros cúbicos de tablero fabricado por cada metro cuadrado de planta y la unidad de medida aquí en este negocio es el metro cúbico. El impacto medioambiental que tuvimos en 2012 que fuimos evaluados y teniendo en cuenta solo lo que es la huella de carbono porque tenemos la declaración ambiental de producto que mide el impacto medioambiental pero puede ser la huella de carbono como puede ser la acidificación la disminución de la capa de ozono pero me va a centrar en la huella de carbono y si nos consideramos que el alcance es desde desde cradle to gate o lo que es desde cuna hasta puerta que es lo que nos centramos es que si consideramos que que ya la madera tiene por cada metro cúbico gracias por cada metro cúbico tiene una fijación de 880 kilogramos de CO2 equivalente nosotros desde desde la plantación hasta lo que es el transporte todas las materias primas y la producción del tablero si para el tablero Ford hicimos pues tuvimos un impacto de 545 kilogramos de CO2 equivalente si pudiéramos hacer balance sin tener en cuenta el transporte hacia el cliente es que tiene un una fijación la utilización de este tipo de elemento de construcción para el audio Ford de 160 kilogramos de CO2 sin embargo el dado y opli que tiene esa parte que no tenemos del papel fenólico que le aporta el Ford car respecto al pli tiene menor impacto medioambiental en la huella de carbono y entonces pues este elemento de construcción tiene un beneficio para hacer un balance de ese análisis de ciclo de vida pues que que de 300 casi 300 kilogramos de CO2 equivalente por cada metro cúbico utilizado bueno pues muchas gracias por su atención para más información tienen la página web maderasdeyodio.com y cualquier otra que yo pueda ayudar cualquier otra consulta pues ahí tienen mi correo electrónico y muchas gracias por su atención aplausos